Ahora si, como dijeron, el dicho que usted nos hizo el favor de decir hace ratito, que linda la persona que da aunque tenga foco, ¿no? Exacto, dar lo que tenemos, la madre Teresa Calputa decía, hay que darlo todo hasta que duela o aunque duela, pues lo damos con mucho cariño, lo damos con mucho amor, como sabemos que esta agrupación que está en esta noche aquí, Jesús... No hombre, pues son de los grandes de aquí de Monterrey y pues bueno, vamos a tenerlos aquí, ellos son... ¡Liberación! ¡Sigue la fiesta! ¡Liberación! 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 La sonrisa transparente, me ha robado los sentidos, lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido, siento que piso entre nubes de algodón, siento que vuelo porque tú me correspondes... ¡Andale! 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 ¡Andale corazón mi amor! Encendiste tú la llama de mi pueblo Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palma a palmo Y la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tiene nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Una vez y le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que pasó mi amada a mí también Y ahora que le vuelvo a ver, me pide sin cesar Y olvidé lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor, ella dirá Vivo solo por tu amor Eso es liberación Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Pagaron cover o qué onda? Seguridad, seguridad A ver, seguridad Sáquenme estas locas de ahí de las greñas No, no es cierto Vénganse para acá, Chicuela Vénganse, vengan, vengan A ver, ya que están tan entusiastas, muchachas Vénganse Porque ya después de las once las tenemos que regresar a la casa A ver, vengan muchachas Beso, ya están Bueno, a ver ¿Qué están dando allá afuera de beber? Tepache Tepache, con razón Ya llegó el padre Yo pensé, a mí me dijeron que estas horas las lavanderas no iban a venir Pásenle, muchachas No, no, no Les quiero decir que el padre Juanjo canta divino Ya no es exclusiva Porque ya cantó en un programa mío Pero, a ver, ven, ven, ven para acá, Chicuela Échale, échale ¿Cuál es? Esa A ver, o el padre que decida Igual Una que no sepamos A ver, cuál será buena En la chancla Oye Una que no esté ni tan alta ni tan baja ¿Era de María? Allá en la fuente había un chorrito Se agrandó Ese sencillito Estaba de mal humor Pobre chorrito Tenía calor Ahí va la hormiga Con su paraguas Y recogiendo Se la hacen agua Porque el hormiguito La pálpico Y su chapita Primero que se la prendan Qué gusto que está Lore Lore aquí con nosotros Bueno, a ver, vamos, está llegando Jorge El cobertor, los cobertores que trajeron los muchachos de Liberación Aplausos de Liberación Que sí se pusieron con sus 200 cobertores Gracias muchachos De verdad, muchas gracias Y realmente es muy importante que podamos seguir colaborando Chicuela Que podamos con esta alegría Aquí Don Virgilio, bienvenido, muchas gracias Que podamos darle a la gente ese cariño, ese amor Que tantos años tienen ustedes también de compartir Así es, es muy importante, gracias a Dios Estamos aquí presentes Y creo que todavía hay mucho que hacer Para darle a esta gente que necesita tanto Cada año venimos por aquí Nos invitan Televisa Y encantados venimos de poner nuestro granito de arena Y por supuesto también participar Mandando aunque sea una pequeña dotación de cobertores Y decir que los invitamos a que donen A que sigan llegando sus cobertores Aparte Virgilio Ustedes no nada más están donando a través de cobertores En cada uno de los eventos de Televisa Y de una manera altruista Y de una manera de la que a veces ni nos enteramos muchos Ellos están siempre Y son bien metiches Pero ¿por qué, Jorge? A ver, ¿por qué? Mira, pon para acá Ándale, díselo aquí Ahí va, anda Sí, no, no, ellos siempre están ¡Hora! 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 Así no La verdad es que Liberación siempre está con nosotros Siempre arma la fiesta Y sí es de agradecer Hace rato vine como a embarcarlos Y la verdad ellos no habían pensado que iban a traer nada Y se pusieron aquí a hacer una cooperache Y mandaron luego luego a su chofer Y se fue a comprar ahorita cobertores ¿Qué es lo que todos podemos hacer, Virgilio? Definitivamente, ¿verdad, Juan? Así es Queremos que toda la gente esté cooperando Por favor, que Montrano tenga frío Hoy es el día que hay que dar Echar la casa por la ventana Como dice por ahí el padre Juanjo Hay que dar, hay que darlo todo Hasta aunque duela, ¿ok? Aunque nos duela hay que dar Bueno